Llevamos el arte al mundo, no solamente a un determinado lugar, ¿sabes? Nataniel Sánchez sorprendió al conversar con Chocamandros, con quien se encontró en España, luego de haberse mudado del país en el año 2017. Es difícil alejarte de tu familia, alejarte de tus amigos, alejarte de tus costumbres. No es nada fácil. Migrar no es nada fácil. Pero algo que siempre creo es... Y es que el conductor le consultó a la actriz sobre la rapidez con la que se le pegó el acento español motivo por el que ha sido blanco de críticas en redes. Es algo que pasa como seguido. Yo he visto a varios peruanos que se han ido a vivir a otras partes del mundo y de frente están con el tío, qué guay, un mes y ya, comenzó diciendo la artista peruana. Nataniel sorprendió al revelar que en el año 2020 se volvió vegana y su estado de salud mejoró mucho. En ese instante la actriz explicó que prefiere las papas al arroz, aunque usó la palabra españolizada patatas y luego quiso corregirse. Y yo me vine aquí a seguir abriendo carreras, a seguir abriendo horizontes. Minata, me dio la entrevista, hemos hablado un montón de España, Nataniel Sánchez ha respondido de todo, ¿va? Tiene que ver la larga entrevista, porque hay más. Recordemos que la actriz mencionó que está haciendo su vida en Barcelona y no volvería a la serie Al Fondo y Sitio, a menos que haya una gran oferta. Me han preguntado si voy a volver Al Fondo y Sitio. Yo ya lo había comentado antes, pero no tengo ningún problema de volverlo a repetir. Mi futuro próximo no está planeado ir a Perú a hacer la serie, porque eso requiere... Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de... ¡BREAK! ¡BREAK! ¡Por YouTube!